Saludos a todos los que estéis ahí al otro lado. Hoy os traemos el nuevo video resumen de lo que fue la segunda jornada de Leyendas del Rock, la del jueves día 6, en la que pudimos disfrutar de bandas internacionales como Overkill, Sabaton o Gamma Ray. Y ya en nuestro plano nacional, aquí nuestras queridas bandas como Bill, Rosa Negra, Topo y Cerrando la jornada más cañera con Vitaimana. Pasad a la cripta que el zombie os espera para contaroslo todo. No os lo penséis y gracias por estar ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!